cocinamos a fuego lento pollo a la cerveza negra los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos pelando la cebolla vamos a quitarle la piel y la primera capa de la cebolla esto lo vamos a hacer con todas las cebollas que vamos a necesitar una vez que tengamos las cebollas peladas las vamos a lavar las vamos a secar y como estáis viendo ahora mismo en el vídeo vamos a cortarla en tiritas o en rodajitas en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva añadimos la cebolla y dejamos que se dore porque hacerse se terminará de hacerse en nuestra olla de cocción lenta el pollo lo vamos a salpimentar le vamos a poner pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor y le ponemos la sal introducimos el pollo en nuestra olla de cocción le ponemos la cebolla que tenemos en la sartén por último le ponemos la cerveza negra y mezclamos muy bien todos estos ingredientes ya sólo queda tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después este es el resultado como veis un maravilloso pollo a la cerveza negra que podéis acompañar de unas ricas patatas fritas aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo a la cerveza negra si te ha gustado mi receta regalame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información acción